Somos una universidad de verdad con una vocación claramente de apoyo a la sociedad en la que vivimos. Eso no quiere decir que seamos una universidad local, somos una universidad con una clara dimensión global, pero queremos incidir en el entorno, queremos mejorar las condiciones de vida del entorno. En este primer curso como equipo queremos de verdad poner velocidad de crucero y avanzar en cuestiones importantes que tenemos en el programa electoral. Trabajar intensamente en la elaboración de una nueva RPT, de un nuevo plan de ordenación académica, eso afecta al personal, entrar en un programa de evaluación de la calidad de la docencia que gestiona ANECA. Creo que hemos conseguido tener presencia, una mayor presencia en el entorno regional, con incidencia además clara, como por ejemplo con el UCLM rural, pero durante este año tenemos una batería de medidas para incrementar esa presencia en el entorno, como puede ser, entre otras muchas, intentar desarrollar una universidad de mayores, que la tenemos, pero en este caso en el medio rural. Nosotros aportamos al medio rural, pero también el medio rural despoblado aporta una visión diferente de lo que necesitan a nuestros estudiantes. El presupuesto para 2022 va a ser un presupuesto expansivo que va a permitir, en primer lugar, tiene que permitir algo importante que ya está en marcha de hace tiempo, que es el finalizar, el poner los cuartos cursos de cinco titulaciones nuevas y los terceros cursos de otras dos. Esa convocatoria de proyectos regionales por 10 millones de euros, que ahora mismo está abierto el plazo de presentación de solitudes y que nuestros investigadores e investigadoras aplicarán y probablemente tengan éxito. El proyecto en la fase que está actualmente es que se ha creado un grupo de trabajo de la facultad para diseñar desde dentro cuáles son sus necesidades reales. No solo a nivel de docencia, que por supuesto, sino también a nivel de investigación, animalario, etc. Con esas necesidades reales de la facultad que necesitamos, con casi toda seguridad, se va a sacar a licitación lo que es el proyecto. Claramente es uno de nuestras señas de identidad o señas de excelencia los resultados que obtienen los egresados ya de las dos facultades de medicina en estos exámenes del MIR, que además diría que van incrementándose de manera positiva de un año a otro. En los últimos resultados, el mejor MIR fue de la Facultad de Medicina de Ciudad Real y un dato que abarca a un mayor número de egresados, en los últimos resultados somos la tercera universidad del país en cuanto a porcentaje de aprobados en la tasa alta.